hola están haciendo una partida de tft vale a ver vamos a pillar popi o leona popi popi ven aquí ha salido toda resistencia mágica eso pasa a veces no entiendo por qué pero bueno cosas raras vale vamos a jugar los vanguardia con piratas a ver si podemos y me gustaría hacer un super gun plan bueno un super jace super darius no sé popi y bueno está bien pero hacer una super pop y no creo que rente lo importante es dar los ítems a los piratas para generar oro la lágrima no me vale de mucho bueno también podemos ir cibernéticos que los quería probar bueno vamos viendo lo que nos va saliendo de momento bueno los ítems no son especialmente buenos tenemos darius tenemos dos popis creo que voy a vender la popi tengo que hacer esto porque no quiero el ítem que lo tenga popi realmente sé que podía tener popi al 2 pero bueno da igual darius nos faltaría grace o jace darius está bastante bien a ver que nos dan doble resistencia mágica no sé si hasta qué punto renta hacerse vale tenemos aquí esto creo que no voy a rolear no merece la pena tema ítem quizás la lágrima se la podríamos dar a darius es que esto a ver es bueno si hay mucho daño mágico pero si no hay daño mágico esto es que tampoco te sirve de mucho entonces no sé hasta qué punto renta hacerte ese ítem hemos conseguido uno de oro al final el objetivo es conseguir oro aunque perdamos lo malo es que los ítems no acompañan demasiado a lo mejor esto está bien en darius tengo 20 más de mana pero es que restaurar los demás tampoco te creas esto debería ser una ionia spar tengo claro mi destino tengo claro mi destino me gustaría rolear pero a lo mejor no me sale darius pero a lo mejor no me sale darius el puño este nada es que sea muy bueno el puño deberíamos pillar otro puño esto dos sillones es par y la lágrima yo creo que un soy inal darius a mí me gusta hacer un soy inal darius porque el soy in cuando tira el ulti luego los básicos se resetean este ha conseguido leona y pop y este se ha gastado el oro seguro o no o le ha salido todo perfecto los ítems hay que ponerlos bien no hay que ponerlos a lo loco porque si no mal vamos no me ha dado uno de oro que pena lo importante con los piratas es si sacamos uno de oro en cada en cada esto está bien han subido el porcentaje cuando tienes 4 o 15 por ciento de recibir un componente de objeto antes no era así vale aquí yo creo que vamos a meter doble darius más que vanguardia no incluso si yo creo que vamos a hacer así si tengo que vender una leona la vendo no se si es mejor leona o popi depende juego esta composición y todo el mundo está yendo vanguardia tío espero que no todo el mundo vaya a la misma composición a veces me pasa que voy cibernéticos y van cuatro personas cibernéticos y yo pues vale voy a esta composición y a lo mejor van otras cuatro personas tío voy el mecha van cuatro personas del mecha dejadme en paz madre mía vale nos han dado el oro y hemos ganado necesitamos el puño otro puño no hay así que deberíamos pensar en soy pero nos ha quitado la espada o el puño a ver yo creo que la ionia spar es muy importante la chispa el doble puños bueno no está mal el doble puño pero tampoco es el ítem que quieres cien por cien la ionia la chispa esta es que la han mejorado para que no lo sepa este ítem lo han mejorado bastante entonces se lo podemos poner a darius me gusta más ponerse la jace pero no nos ha salido no creía que se me había ido vale se lo vamos a poner a darius de momento como puede hacer otra le puedo hacer otra es que voy a poner dos piratas para que voy a poner vanguardia y que hace se me está yendo el este porque tío el servidor del pbe va fatal veis es que esta vale pues nada que pasa tío al pbe esta veis que le sale el escudo roto es que le hemos bajado la resistencia mágica entonces está bastante bien a mi a los darius los super darius no sé si ponerle la lágrima al darius es que al jace no al jace tampoco le viene muy mal no sé cuánto mana tiene jace este tiene el 70 a mi darius me gusta mucho si le pones ítems buenos a darius es dios eh y si lo sacas al 3 si es verdad que luego a la larga es mejor es mejor el otro el jace en early mid gain es mejor darius en less gain ya es mejor jace pero bueno estamos ahorrando al máximo porque queremos conseguir gunpla en esta partida nos han quitado 10 de vida que no está mal necesitamos ugrades pero bueno ahora los conseguiremos no os preocupéis esta partida vamos a ver veis le hemos roto el escudo la resistencia mágica y encima cuando tira una habilidad le haces daño me ha ganado lógicamente este tío tiene 10 de oro lleva cibernéticos que son bastante buenos al principio y les ha puesto un ítem a cada uno así que los cibernéticos están bastante bien vale darius popi supongo que si no se arrepentirán de enfrentarse a mi que comiencen los gritos prefiero darle este ítem a jace vale pero bueno ya se lo queda darius pues darius pero la verdad es que prefiero darle los ítems a jace muchas veces pero es que jace no te sale al principio ese es el tema que estás un poco obligada a dársela darius vale tenemos otra chispa esa chispa iría para jace no sé si le das a alguien doble chispa que pasa si le das doble chispa a alguien mira pues nos ha salido jace perfecto vale le voy a dar un soy una a este creo a esto primero a este este tiene 80 de mana yo creo que el soy en en darius es dios vale este ítem no nos vale habría que meter otro vanguardia ahora después podría haber subido de nivel quizás veis mirar darius ha fallado el ulti pero ahora mirar como recupera el mana rapidísimo recupera el mana muy rápido para meter otro ulti habéis visto porque eso es lo que hace el sojin tras lanzar una su habilidad los ataques básicos del portavoz restauran 18% entonces si darius falla el ataque falla el ulti restaura más rápido sabes ese es el tema de por eso es bueno el el extend darius darius al 3 sería buenísimo pero bueno no sé si lo vamos a conseguir tenemos que pensar sobre todo ahora mismo en a ver si podemos conseguir darius al 3 ya que tenemos un 40% y en intentar rolear por encima de 50 o 40 de oro y luego cuando subamos al 6 intentar sacar jace al 3 va a ser complicado pero bueno también podemos pensar en subir de nivel y ya está sabes dame otro de oro por favor vamos darius recupera rápido el mana otro bien 2 de oro es lo que os digo eh el darius con el soji me parece lo más roto que he visto eh para ahora le faltaría un ángel y yo creo que es dios vale ahora roleamos por encima de 50 de oro nada bueno pues nada nos faltaría un jace para tener el equipo más o menos bien vanguardia el mono el mono tampoco es que sea muy importante a ver yo el mono lo suelo meter por mordekaiser bueno es que mordekaiser está bien o quitas popi y quitas depende este también va la misma composición a mí me falta tener el ángel tío si tengo el ángel soy dios con darius pero me falta el ángel en darius o en jace también es que claro ahora yo priorizaría jace antes que darius pero tener dos ángeles veis me está ganando por el ángel realmente este darius es que es muy importante ese ítem es importante pero bueno tampoco me ha salido a hacerme para poder hacérmelo a ver eehh eehh ufff que mal creo que voy a pillar irelia a ver podía pillar la espada podía pillar lo de anny pero es que el doble guante tampoco me parece muy bueno y ahora mismo tampoco me aporta nada una warmu está bien más o menos tampoco es el mejor ítem de todos vale eso es buenísimo el mono tío le doy la warmu a darius es que el ángel no creo que lo voy a dar a ver a poder hacer solo tengo que dar a uno de los dos a ver no voy a poder hacer doble ángel es imposible y prefiero darle el ángel a jace en este caso vale vale puedo pillar el este no se si lo puedo pillar el me va a dar 3 de oro creo que si vale seguimos a ver si pillamos jace poppy vale eehh mordekaiser de momento no darius está bien con estos ítems más o menos yo quitaría esto por un ángel pero es que ahora le tenemos que dar el ángel a jace para que sea dios aunque a ver si lo conseguimos también te digo grace entraría después cuando consigamos a joder la fastidial mana jace entra cuando grace cuando consigamos el gun plan si lo conseguimos pues esta es la clave esta composición a mi me parece bastante buena es difícil que ganes con esta composición yo creo que depende mucho si consigues el jace 3 y gun plan 2 con ítems para ganar vale me refiero pero un top 4 te lo haces perfectamente tenemos otro darius vale pues darius nos faltan 2 realmente vamos a aguantar el level 5 porque tenemos un 40% de que nos salgan darius bueno 40% de costes 2 y por eso aguantamos el level 5 luego subimos el level 6 y roleamos por jace vale porque subirá esto a un 40% 35 no me acuerdo vale tenemos doble nico eso es muy bueno la doble nico vale tenemos el jace grace al 3 no creo no creo o pit vale vale esto es un poco malo no sé si esperar y no darle este ítem a este ítem sería para jace pero es que tampoco lo veo muy factible ahora mismo es lo que no me mola tío de el darius que tenga una warmoon prefiero que tenga el ángel pero es que los ítems al final son los que mandan son los que mandan mordekaiser lo voy a vender a ver quiero a mordekaiser esta partida me falta un darius sé que puedo tirar de nico pero vamos a ser inteligentes vale ahora puede que empezamos a perder bastante porque todo el mundo ha gastado oro nosotros no otros seguimos aguantando el oro y es normal que nos ganen dependemos mucho de ese darius 3 quizás nos daría bastante y del jace 3 pero bueno vamos darius no ha muerto por el blizzcrown o no sé por qué tío que falso no si iba a tirar todos los ultis ahora es que esto a ver esto es buenísimo dárselo a gunplan vale pero claro a lo mejor lo voy a utilizar en jace en darius es que darius ya me da un poco igual lo que me importa es jace jace es el que me va a carrilear el que más yo te protegeré no sale de nada eh voy a tener que usar esto aunque ya que vamos perdiendo voy a perder una más este me fastidia el escudo que se pone al principio me fastida bastante el escudo este que se ponen los rebeldes pero bueno vamos darius vamos darius recupera rápido el maná joder asco el ulti de jace del este diré del G tío estamos perdiendo pero porque me estoy quedando en el level 5 vale y no hemos sacado darius al 3 esas cosas pues se notan vale uh gunplan tío si lo pillara dejadme gunplan no seáis asquerosos va a ser asqueroso no 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 uff vale tenemos gunplan al principio de la partida eh fundamental eso encima podemos hacerle morelo nos faltaría la el ángel y la jonin quizás pero bueno ostras eh esto es muy bueno es muy bueno es muy bueno demasiado bueno diría yo vale el problema es tengo que subir de nivel meter a ver estoy dudando a ver cómo lo hago déjame pensar este me va a ganar este me va a ganar vale me ha dado un ítem eh veis esto es lo roto de los piratas me ha dado dos de oro y dos ítens estos ítens creo que van a ir a poppy eh si la conseguimos al 3 que pena que hayamos perdido pero bueno ya no podemos perder más eh hay dos mordekaiser lo sé pero no puedo tenía que haber pillado es que quiero meterle el nico ostras ahí estamos quiero meterle el nico a gunplan o es que se lo puedo meter a jedis tío te sientes con suerte me estoy dudando eh el mono quizás es mejor que mordekaiser vamos me ha dado otro ítem eh estáis viendo todos los ítens que me está dando cuidado eh cuidado con todos los ítens que me está dando eso es lo que os digo que está rotísimo encima ahora es un 15% antes eran menos vale a ver jace lo quiero al 3 pero gunplan también lo quiero al 2 ya entonces es lo que estoy viendo a ver si me sale maldito entonces este ítem me tenía que haber quedado leona realmente vale vale tengo todos los ítens puestos no es que si no pierdes el ítem vale para que no lo sepa vale eso es buenísimo le voy a poner esto a popi el ángel es que le voy a dar los ítens a este es que gunplan ahora es dios tío osea tengo que darle los ítens a gunplan porque gunplan ahora es dios si gunplan me da más ítens perfecto se los doy a jay sabes vamos gunplan wow hace un montón de daño a gunplan eh que bueno tenemos los ítens perfectos en gunplan eh vale vale deberíamos ir roleando por jace y por los demás vale el mono que va a ser mejor que aquí esto esto vale seguimos tenemos una velocidad de ataque pero realmente ahora no se a quien ponérselo tenemos un equipazo ahora mismo eh solo nos falta el jace 3 con un ángel sería perfecto mira el gunplan tío el ulti es wow demoledor nos dan una lágrima es que esto es lo roto tío hemos conseguido nos han dejado gunplan y es como gg sabes no se si vamos a ganar pero nos vamos a divertir vale el jace el grace lo podemos sacar también al 3 lo malo es que la lágrima esta mala estatis pfff ahora mismo tampoco es que le pueda sacar mucho plus subir al 7 no nos beneficia mucho realmente quizás meter un pirotécnico el si el pirotécnico yo creo debería pillarle eh de nuevo porque creo que stunea en área ostras cuanto oro nos han dado vamos popi demuestra de quien manda aquí con la maza ahí ahí estamos demuestra quien manda el gunplan 8000 de daño entonces habría que meter un pirotécnico eh vale de estos ítems queremos pensar pensar en belkov yo creo pensamos en en jace pero también es verdad que un solari no te lo voy a negar es que un solari ahora mismo si consigo jace 3 lo tengo tengo el solari al 100% también se lo puedo poner al mono aunque me de menos no que he hecho ah vale mordekaiser como que me da un poco igual no vale grace 3 que más le puedo dar a grace tío esto es que no lo veo muy de momento no madre mía un jace nos falta nos falta un maldito jace madre mía darius tío se ha paseado un maldito jace y ya podemos subir al 7 joder tengo los pirotécnicos aquí por si a que los pirotécnicos va a hacer que gunplan sea mejor sabes es lo que hace que gunplan sea dios a ver a quien quiero darle esto realmente a estos dame mi último jace por favor vamos con nada no me da jace tío nos falta un maldito jace en la partida a ver si nos dan objetos están dando mucho oro vale otro objeto otra ioni spar madre mía madre mía los ítems que nos están la de ítems ostras si yo creía que llegamos a los pies cuchillos y no estamos en los pies cuchillos estamos en el este ya otra ioni spar que se lo voy a dar a este a ver si no a quien se la doy si no a quien se la doy tío dame a jace no me da jace tío el juego no quiere dármelo ya me lo ha dado vale tenemos el ramble también vale tenemos el ramble también vale pues vamos a subir de nivel eh corazón de hielo o grace es que esto es ítems tío que le pasa que no se moría el dios eh vale entonces tengo ramble pirotécnico eh es que claro aquí yo haría así madre mía vaya equipazo que tenemos y estamos level 7 eh a lo mejor nos ganan este tiene cibernéticos puede ser mi peor enemigo pero es que está rotísimo esto ojo si yo jace 3 es como gg sabes otra lágrima madre mía cuantos objetos nos han ostras nos falta un vanguardia ahora que lo pienso es verdad hay que pensar en meter mordekaiser he metido al ramble y en verdad tenía que meter al otro a ver es daño físico más todo esta tía a tomar bolsa para esta vida ahí es que aquí pirotécnicos me parece mejor que vanguardia no lo sé vamos a meter vanguardia es que a ver son mucha armadura es 315 joder me merezco ganar esta partida me lo he currado en la gestión del oro cuando rolear los objetos son discutibles eso sí estoy de acuerdo a ver madre mía el daño que hacen todos me falta uno que ya voy a subir de nivel y me a meter ramble pirotécnicos vale quiero ganar ya al protector es este bueno vamos a ver si le ganamos eh que tengo aquí un poder de habilidad bueno vamos a ver si le ganamos guau guau El conseguir Jace 3, ¿vale? Jace 3 es fundamental también. ¡Wow! Increíble partida. Los 4 piratas, cuidado, ¿eh? También nos hemos hecho ahí el hiperroll. Pero los 4 piratas te van soltando objetos y es que te dejan loco. Eso que no hemos conseguido Ángel de la Guarda en Darius. No hemos conseguido Ángel de la Guarda en Jace. Creo que es fundamental, los Ángeles de la Guarda. Se lo he podido poner a Gunplan, que a ver, lo he priorizado 100%. Las Ioni Spar, importantes. Hemos podido meter pirotécnico, madre mía. Ha sido surrealista la partida, muy divertida. ¡Nada más! ¡Adiós!